¡A fondo usted! ¡A fondo usted! ¡Hostia! ¡Muta! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡¿Has pasado?! Ah, vale. no, me hagan la gana de chutar la hostia apretame el culo pasa pasa Dios mío, eh Dios mío esta cansa, eh si, he tenido un par de fallos casi me voy antes del pedaleo aquella entrada que hay, me ha patinado la rueda de la raíz casi me voy recto y aquí, en el río pasar el río me he quedado atrancado pero bueno dentro que cae bien voy a ver voy a ver aquí i en en y esto ha salido detrás mía me ha visto más visto una vez en el tocón se me han salido los dos pies me quedo así encima del cuadro de agua y aquí al final también pasaba el charco me quedo aquí aquí es que a nivel de carrera cansa más yo al final yo haya muerto pero la zona rápida aún y la meseta la ha hecho justo a los gustos cosas que ningún día le había llegado había una y sí 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 ha gritado y se ha vuelto a meter en medio a verle gritado tío nos ha pillado en el termómetro a verle gritado que se apartan tío yo pego un grito ya he escuchado y hay alguien seguro pero hay que entrenar bajadas largas y en la roca hay unas pocas tío y de piedras a ver la zona de la prehistórica la zona de la roca hay unas por el otro lado que es todo piedras y raíces y allí te machacas vivo lo que es el tronco dios nosotros entrenamos por la serra marina y son bajadas de dos minutos para que te meten más de tres ya las está aprendido mira hasta la lola no lo habéis estado por allí en la quedada que hiciste tú viniste a borrar ahora has hecho entonces la parte final nueva si la lola hace la de arriba dio estope de física joder tío putos nervios tío estaba flipando yo no puede ser verdad casi me meto los matorrales ni sé cómo me he podido parar casi me voy nada más que empezar en la entrada esa después del después del bosque que entra después del en la primera no sé me ha ido en los tocones que hay en pasar en medio me ha patinado la rueda se me ha descalado y me he ido me ha acordado de ti cuando has dicho esto hay un pedaleo antes de los dubi cuando hemos llegado digo este era su puta madre después del pedaltito ese de la pared y venga pa 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 yo le he echado liga